3, 2, 1. Computador Hewlett Packard ZB5000 con un Pentium 4. Iniciando Linux Debian 11 Bullseye. Pentium 4 de 2.8 GHz. Creo que es del año 2003 o 2004. Ingresando directamente al gestor de ventanas i3, i3 Window Manager. Se arranca. Ok, ya tengo el mouse. Gestor de ventanas i3 Window Manager. En la parte de arriba está la barra con Polybar. NeoFetch. Linux Debian 11 Bullseye. El tiempo tenemos un minuto de arranque. El kernel 5.10.0. Ya tenemos 1558 paquetes de PKG. La terminal es Q-Terminal. La memoria RAM de inicio dice 119 MB. 105 según Free-H. Ocupando un espacio en disco de 6.3 GB. Tenemos 1 GB de RAM y un disco duro de 60 GB de los antiguos IDE. Creo que aún no había salido el SATA. Este debe ser IDE o PATA. El HTOP con 38 tareas. Tenemos la CPU en 3%. La CPU en 3%. El comando systemdianalize time. Dice que el tiempo de arranque es 1 minuto con 6 segundos. Siendo el kernel o el kernel gasta 10 segundos en arrancar y el user space 56.4 segundos. Las 10 aplicaciones que ocupan más tiempo al arrancar. Y un comando DD para copiar 10 GB de archivos. Perdón, 10 GB de datos. Para ver la velocidad del disco duro o la velocidad del procesamiento. Dice que copia 10 GB en 70.1 segundos a 153 MB por segundo. Creo que aquí tengo Screen Key. Screen Key. Voy al escritorio número 2. Y aquí. Abriendo el reproductor de música Sayonara. Tenemos audio. Este aún tiene unos botones de multimedia. Este aún tiene unos botones de multimedia. Funcionando. También para cambiar la canción. Creo que en el teclado tengo otros. A ver si funciona. Perfecto. Cambiando las canciones con las teclas del teclado. Con las teclas multimedia del teclado. También tenemos el navegador Firefox. Aunque se demora un resto cargando. Vamos a ver si funciona. Ok. Con este tenemos... Esa ventana era Rofi. O es el menú Rofi. Aparte de Rofi también está Dmenu. Que es un poco más rápido. Pero Rofi me da más opciones de configuración. Intentando cargar la página de YouTube. En la página de links. Y de links Kenya. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona una leyenda. Que es un temaacional. aquí está la clásica Tears of Steel que siempre pruebo aunque si la cargo aquí desde YouTube desde el Firefox es demasiado lenta así que es mejor cargarla utilizando mpb le doy aquí copiar enlace abro otro escritorio abro otra terminal aquí le doy mpb y le doy pegar abriendo el video Tears of Steel utilizando el reproductor mpb mpv mpv ok ok tenemos calidad 360p mp se configuró el mpb para que máximo reprodujera videos a 360p en ese momento tenemos un consumo de memoria de 542 megas la swap en 50 megas la CPU al 27 por ciento para que mpv reprodujera videos a máximo 300p para que mpv reprodujera videos a máximo 300p 360p a la máxima resolución de 360 que es lo máximo que ha alcanzado este computador entonces tengo que agregarle esta línea o crear este archivo dentro de .config slash mpb y el archivo es mpb.conf y aquí le digo ytdl-format-best y entre paréntesis cuadrados que la altura height sea menor o igual a 360 voy a abrir otro este es el menú de rofi vamos a intentar abrir writer de libreoffice un pentium 4 de 2.8 gigahertz que también fue de última generación alguna vez fue el más rápido probándolo con el escritorio y 3 windows manager y en con linux debian 11 bullseye esta barra superior la hice con poli bar en ese momento aunque ya abrió libreoffice aquí también están los el control de volumen también funciona el control de volumen desde la barra de poli bar ok ya abrió ya abrió libreoffice versión 7.0.4.2 y mis a los si a lo y ahora voy a intentar sacar un pantallazo y así como está intentemos abrirlo con gmp que ya que ya está abriendo gmp aquí tengo libre office y aquí tengo aquí tengo libre office y aquí tengo gmp responde responde no 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 ah en el dos que está para folks Creo que ya le dije que se cerrara Ok Y en el 3 Y en el 3 Y en el 3 Y apagamos Linux Debian 11 Bullseye En un Pentium 4 De 2.8 GB Hewlett Packard ZB5000 Del año 2003 o 2004 Apagando el equipo Llevamos 24 minutos en la prueba Ok Apagado el equipo Ok 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 Ok